Al llegar a la estación Cariñosa Donde alegres Cantaban las aves Vamos pues Mi querida Rosita A escuchar esos dolores Cantaré Aquí traigo Las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos Que canten Que a buen precio Los hazle pagar Ya lo sabes que soy pajarela Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de las primaveras De las aves Dos bolidos cantos Música 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 Cuando a México Vaya Rosita Música Música A venderlos a la capital Cinco pesos Eso será el menor precio Que ellos puedan valer Por allá Música Música Si al pasar Te pregunta una dama Música Que si son pajarillos Dos y meses Te dirás Te dirás Que su tierra no es esta Que los traeré De tierra caliente Música Música Y ella se va y se despide Rosita Música Se despide con voz Soy afán Soy señores La pajarita Quien de ustedes Con ella se va Música Música Música